En esto de la necesidad de la formación permanente, de capacitarnos en cuestiones que tienen que ver con nuestra población y con la necesidad de hacer cosas nuevas para formarnos. Hicimos un convenio con el Colegio de Trabajadores para que pudieran venir a formarnos en algunas cuestiones, en algunas temáticas concretas, como tiene que ver esto de políticas que arranquen en el seno de la ciudadanía. En función de eso vino la gente y fuimos convocando al resto de la zona porque está destinado específicamente a sectores que trabajan en la parte técnica, a trabajadores sociales y vinculamos también una parte del proyecto con el sector de la educación media, por eso también hay algunos de los profes de media vinculados con la materia de ciudadanía y participación. Básicamente tiene que ver con eso, una actividad de capacitación. ¿Esta es la primera vez que se hace o ya se viene haciendo? Como jornada de capacitación, desde que estoy en el espacio, es la primera. Las capacitaciones siempre tienen la particularidad de que asistimos a, o sea, las chicas están permanentemente viajando a espacios de capacitación que se hacen en otros espacios, la mayoría en Río Cuarto. Entonces, en la localidad específica del área es la primera en este año. Pero bueno, hay proyectos de seguir, de poder que sea el primer eslabón de un proyecto de capacitaciones y que seamos como núcleos centrando a la zona, ¿no? Que la zona pueda concurrir con realidades por ahí absolutamente distintas a las realidades de una ciudad grande como Río Cuarto o como Córdoba. Bueno, en función de eso es como que empezamos a anclar en el pueblo este tipo de espacios.